Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí una vez más. Y como siempre, les traemos el mejor resumen de noticias sobre el mundo XR y el metaverso. Yo soy Giro y les doy la bienvenida una vez más a Noticias XR. Esta entrega está repleta de noticias. La quincena ha estado bastante recargada. Tenemos a PlayStation VR 2 y su diseño final, que por cierto, hicimos un video al respecto. Si no lo viste, igual haremos un resumen, así que hoy no te lo pierdas. Por otro lado, Meta dejó filtrar algunas pistas sobre la funcionalidad de seguimiento corporal que estaría preparando para sus futuros headsets. También vamos a dar un vistazo al lanzamiento de Questcraft, el Minecraft VR para MetaQuest. Y nuevamente nos llegan rumores desde Apple, que parece que ya han definido cuándo lanzarán sus futuros lentes AR o VR. Y por supuesto, nos pueden faltar las novedades XR desde el Mobile World Congress Barcelona. Estas son solo algunas de las noticias XR. Acompáñame a conocerlas todas. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Y al fin, después de casi un año de haber anunciado su fabricación, al final Sony nos ha permitido ver el diseño de la nueva generación de PlayStation VR. Algo que salta a la vista es su diseño inspirado en la estética de PlayStation 5. Personalmente me gusta bastante el ovalado del casco y la forma redonda de los controles. En PlayStation VR 2 tendrá cuatro cámaras frontales integradas para el seguimiento de adentro hacia afuera. A diferencia de la versión original, que como recordarán, necesitaba de una cámara externa. Algo que se ha mantenido muy similar a la versión original, que ha generado algunos comentarios negativos, es el cable conectado a la parte trasera de la diadema. Esto debido a que ya se habían reportado enredos y reducción de la movilidad. ¡Muy mal, Sony! ¡Muy mal! Siempre debes escuchar a tus usuarios y tomar en cuenta sus opiniones. Algo totalmente nuevo es que han agregado un motor áptico integrado para dar mayor inmersión. Esto permitirá que podamos sentir cosas como golpes en la cabeza o un disparo en el caso de experiencias de shooting. Si quieres saber más sobre todos los detalles de PlayStation VR 2, mira el video dedicado a este headset que hicimos hace poco. Lo dejamos aquí arriba. Si tienes unos quests y quieres jugar Minecraft, pues te cuento que ya podrás recrear escenas como esta. ¿O como esta? Hace poco se lanzó Questcraft, un port no oficial de Minecraft creado especialmente para este dispositivo sin la necesidad de una PC para juego. Questcraft fue desarrollado por un equipo de desarrolladores independientes y se trata de una adaptación directa de Minecraft 1.18. Y es necesario que tengas una cuenta oficial de Minecraft para poder jugarlo. Podrás jugarlo desde Quest o Quest 2, pero debes descargarlo gratuitamente a través de Cycle. Aunque déjame decirte que la configuración puede ser un poco complicada. Instáralo y empiece a construir, minar y luchar contra los Creepers de Questcraft. Y a Meta se le chispoteó. Se le chispoteó. Una captura de pantalla de la documentación para desarrolladores de Quest 2 ha revelado una opción aún no anunciada llamada Body Tracking Support o Soporte para Seguimiento Corporal. A través de Oculus Unity se puede encontrar la sección Características de Quest, en donde los desarrolladores pueden activar funciones del sistema, como seguimiento de manos, entre muchas otras funciones más. Como pueden ver en la captura de pantalla, debajo de Hand Tracking Frequency y por encima del Tracker Keyboard Support hay una nueva opción llamada Body Tracking Support. ¿Y qué podría significar esto? Es posible que Meta esté planeando expandir este sistema en una futura actualización de Quest 2, o tal vez para la siguiente generación de Quest. Sin embargo, también cabe la posibilidad que esté destinado a Project Cambrian. Recordemos que Meta está desarrollando una línea de realidad mixta de gama alta, con más sensores de seguimiento. ¿Y tú qué crees? ¿Cuáles crees que sean los planes de Meta? Déjalo en los comentarios. Y ahora vamos con las novedades del mundo EXAR que se presentaron en el Mobile World Congress. El lema del evento era Conectividad Desatada, pero creo que debió ser Metaverso Desatado, pues según varias fuentes la palabra Metaverso estaba en cada rincón del evento. Está claro que el marketing alrededor de este concepto es bastante fuerte y todas las marcas quieren colgarse de ello. Bueno, empezamos con HTC. Y es que la marca taiwanesa se viene con todo por la pelea en el metaverso. En el Mobile World Congress anunció su visión del metaverso llamada Viveverse. Este metaverso sería de código abierto y estaría compuesto por varios mundos interactivos de realidad aumentada, realidad virtual, aplicaciones y juegos. Y justamente para tener una buena experiencia en su Viveverse han creado Vive Browser, su navegador web basado en realidad virtual. Además prometen su regreso a los teléfonos de gama alta con un smartphone enfocado en el metaverso. Probablemente en abril estarían anunciando este nuevo producto, así que estaremos atentos. Y para cerrar con HTC Vive, te contamos que se han unido con HoloRide y están trabajando para brindar entretenimiento VR a los ocupantes del automóvil mediante el uso de los Vive Flow y la innovadora plataforma inmersiva de HoloRide. En caso no conozcas de HoloRide, se trata de una plataforma que combina el contenido de realidad virtual con datos de movimiento, ubicación y navegación en tiempo real. De verdad, está súper interesante esta propuesta, pues se crean nuevos puntos de uso de esta tecnología. ¿Qué te pareció? Y otra novedad del Mobile World Congress viene con Telefónica, que no quiere dejar pasar el tren del metaverso. Y anunció una alianza con nada más y nada menos que Meta. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Bueno, esta alianza lo que busca es crear el Metaverse Innovation Hub en Madrid, para que las startups y desarrolladores locales puedan utilizarlo para hacer experimentos relacionados con el metaverso. ¿Qué tal? ¿Cómo crees que vaya esta alianza? ¿Y se acuerdan de Petal Search? ¿El buscador que Huawei desarrolló para sustituir a Google cuando Estados Unidos le prohibió utilizar Android? ¡No, no, 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 no! Bueno, en el Mobile World Congress, Huawei mostró la integración de sus Petal Search con sus Huawei AR Glasses. Estos Smart Glasses tendrán capacidad de realidad aumentada y podrán identificar monumentos, hoteles, restaurantes y ofrecer información relacionada en varios idiomas. Y no solo eso, los Huawei AR Glasses también permitirán búsquedas visuales por comandos de voz y traducción simultánea. Otra noticia relacionada al MWC viene con Oppo. Ellos mostraron sus Air Glasses. Este dispositivo no es en sí unos Smart Glasses, sino que son algo así como unos lentes Saiyajin. Ellos lo llaman dispositivo de realidad asistida y pisas solo 30 gramos. Los Air Glasses encajan en la pata de nuestros anteojos y posee un microproyector Spark, desarrollado por Oppo, que sirve para proyectar información en frente de nuestros ojos. Esta información, ya sea texto o gráficos, son simples y de color verde. Para utilizar los Air Glasses, se utiliza una aplicación que está en los teléfonos de Oppo y se puede controlar por tacto, por voz, también movimiento de la mano y de la cabeza. Y ya no es novedad que cada entrega de Noticias Exar traigamos nuevos rumores sobre Apple. Y esta vez no será la excepción. Ah, shit. Here we go again. Porque un informe del portal DigiTimes afirma que los prototipos del headset AR-VR de Apple habrían pasado pruebas de validación que asegurarían que su hardware cumple con los estándares de diseño y especificaciones. Según el mismo informe, algunos de los proveedores de Apple habrían filtrado el dato que el headset más esperado por todos podría debutar a fines de este año, del 2022. Pero no te emociones tanto. Con Apple ya nada es seguro en este caso. Así que sigamos esperando. Estaremos atentos a más novedades. Cuando Niantic anuncia algo, hay que prestar atención. La empresa responsable del éxito de Pokémon GO e Ingress Prime y también del SDK que nos permitirá crear un metaverso más amplio, se ha asociado con Sony para generar una actualización potente en Ingress. Ingress Prime estará recibiendo una actualización que combinará la tecnología AR con los auriculares inalámbricos de Sony llamados Lean Bugs para sumergir a los jugadores aún más en el juego. Los Lean Bugs tienen un diseño cómodo y funcional que te permitirá usarlos por varias horas. Megan Quinn, directora de operaciones de Niantic, comentó lo siguiente. Estoy emocionada de colaborar con Sony en el lanzamiento de los Lean Bugs para ofrecer experiencias de audio inmersivos para las aplicaciones de Niantic. Aumentar la realidad no solo se trata de lo que se ve, sino también de lo que se oye. La regla aumentada de audio está en las primeras etapas y nos estamos inclinándose a ella. Todo esto suena genial. A la espera de videos de mundo. Y eso fue todo en Noticias Exar 5. Espero que te hayan gustado las noticias y no dejes de vernos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video y nos vemos, ¿dónde? En el metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal!